3 meses con un joven, de una relación, él tiene el tiempo que se dejó de quien era su pareja y ya me tiene una situación cansada ya, va a mi casa, va a mi trabajo, yo estoy de vacaciones y va a mi casa, yo tengo video aquí amenazándome ¿Quién? Ella se llama Jacqueline Rojas y temo pues mi vida y mi hijo y mi madre Si me pasa cualquier cosa, ella va a ser la responsable ¿Ella es su ex? Ella es su ex ¿Qué te dice ella? Que yo le quité el marido, siendo mentira de que ellos ya tienen meses dejados y nosotros lo que tengamos es 3 meses y ya ellos están desde noviembre que se dejaron y es una zozobra, constantemente, tengo video de la cámara donde yo trabajo que trabaja en Cabañas Saber y me tiene cansada Yo temo pues mi vida porque mi turno yo trabajo de noche, salgo a las 10 de la noche y yo temo pues mi vida, y ella es de los chiripos, primera etapa partemos por mi vida de que coja cualquier delincuente y me haga algo Mira, tengo video, esos son videos de donde yo trabajo que ella va ¿Qué es lo que ella dice que te va a hacer? Que caiga una servillana para cortarme Porque yo le quité el marido A donde él trabaja también a la empresa, que él trabaja en una constructora, en Natalí También va, y tengo foto de ella ¿Qué te dice tu novio? ¿Eh? ¿Qué te dice tu novio? Él está cansado también, y yo le digo a él que venga aquí porque también él está en proceso de viaje y yo le dije que eso le afecta a él Que venga aquí, que pase una desgracia Porque no quiero que me pase, como le ha pasado a muchas Como le han pasado a muchas Que la han matado Por quedarse con riña De que no es obligado que tú te quieras No es obligado La responsable de lo que te pueda pasar Jacqueline roja Ella es de los chiripos Y si me pasa cualquier cosa, ella va a ser responsable Coge los fines de semana para ir a mi casa, Rocía Yo me quedo trancada porque soy una persona que no me gustan los problemas A mi trabajo ha ido Mi turno es roja, a veces yo soy cajera A veces estoy en el área de limpieza Hace como 15 días estaba en la caja trabajando Y fue, y lo único que hice es que le fijé la puerta de mi trabajo ¿A qué ha venido el cuartel? A ponerle una denuncia Porque ya esto que ponerle mano de la justicia Vuelvo y repito, trabajo en cabaña, ¿sabes? Mi turno, entro a las 3 de la tarde Y salgo a las 10 de la noche Y temo por mi vida Antes que pueda suceder lo peor, ¿qué tú le pides a ella? ¿Qué tú le dices? Que yo no tengo la culpa de que no la quiera No tengo la culpa Yo no la conocía a ella Ni sea de Vivi, sin embargo Ella sí sabe donde yo trabajo, donde yo vivo Porque un amigo que era de Dios Mi dirección Y le dio mi nombre y le enseñó fotos de mí Ella no sabía de quién yo era ¿Puedes decirnos tu nombre, cómo es? Francesca Zapata ¿De dónde eres, Francesca? De Vista Radio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video